Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gondwana. Esta vez vamos a ver el proceso general de ventas, el proceso comercial visto desde un punto de vista general. Y vamos a entrar, no directamente, sino enlazando primero con la etapa de marketing. Del marketing se podría hablar mucho. Ya sólo quiero contar aquí las cosas que atañen aquí quiero contar del proceso comercial y me voy a servir un poco de la regla de las cuatro P's. Estas que veis aquí. La primera sería el producto, en nuestro caso, servicio, un servicio de traducciones. Lo que el departamento de marketing nos aclara es en qué consiste nuestro servicio, qué es y qué beneficios, qué ventajas tiene, que esto es lo que más le apetece saber al cliente. No le importan tanto las características que sí, pero le suenan mucho mejor las ventajas. El precio sería la segunda P. Bueno, esto es hablar y no parar, pero bueno, tu departamento de marketing o tú mismo, tú misma, si eres un traductor autónomo, llegarás a la conclusión de que tienes que aplicar una tarifa por tus servicios. ¿Vale? Luego la distribución, aquí la P está escondida porque está arreglada las cuatro P's, proviene del mundo anglosajón, sería Plays. Bueno, la distribución serían los canales por los que va tu producto, tu servicio al cliente. Y, por último, la promoción, que viene a ser todos esos procesos que te hacen ganar visibilidad. Aquí estamos hablando de... ¿Te vas a anunciar, por ejemplo, en las páginas amarillas? ¿Te vas a anunciar en una anuncio en la tele? Seguramente no. Pero bueno, de esto se ocupa tu departamento de marketing. Y todo esto que hemos hablado, tenlo muy en cuenta porque luego, como comercial, lo tendrás que aplicar. Por último, el marketing te deja muy claro cuál es tu mercado. Porque puede haber muchos compradores de tu servicio, muchos, miles, millones, pero seguramente no vas a querer que sean todos ellos porque pueden ser muchos y no te concentrarías lo suficiente. Bueno, aquí vemos posibles compradores de tu servicio. Los hay más grandes, más pequeños. Los hay divididos por sectores y es muy posible que alguno te guste más o te venga mejor que otro. Entonces, lo que tienes que hacer es concentrar tus esfuerzos, tu proceso comercial en alguno de ellos. Ya digo que podrías apuntar a todos, pero quizás yo creo que te aconsejaría que lo volvieras a considerar. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que estos son los clientes que por el motivo que sea te vienen bien a ti y vas a apuntar tu fuego sobre ellos. Y una vez tenidos tus clientes potenciales, lo primero que tienes que hacer es acertir. Porque incluso si fueras el mejor del mundo en lo tuyo, traduciendo, te pregunto qué es lo que pasaría si nadie más lo supiera. Estarás de acuerdo conmigo en que si nadie sabe que estás traduciendo y lo haces muy bien, al mejor de todos, pues no podrías vender nada, ¿verdad? Entonces tienes que darte a conocer, todos te tienen que oír y empezarás a llamar por teléfono, empezarás a enviar correos electrónicos, empezarás a hablar con clientes y a decirles lo bueno que eres. En lo bueno que eres, ahí deberías incluir las ventajas que vimos hace un minuto, las ventajas que tu departamento de marketing dijo que tenías. El cliente te podrá dar sus objeciones, que si eres muy caro, que si ya me lo traduce otra persona, que si ya me lo traduce mi sobrino. Pero bueno, digamos que si estás preparado podrás contestar a cada una de estas objeciones que en sí mismas no son negativas sino más bien algo positivo. Digamos que si el cliente se queja de algo, pues significa que quiere tu servicio. Eso es una buena señal. También es posible que necesites aplicar una técnica que se llama la llamada puerta fría. ¿Y qué es la puerta fría? Bueno, pues la puerta fría es llamar a alguien, a un posible cliente del que no sabes nada o apenas nada. No sabes un nombre, no sabes si van a querer tu vicio, no sabes nada. Es una técnica, la verdad, que tiene un índice del 1%, que es una tasa muy baja. Es decir, que de 100 clientes que atacas, solo 1% te termina comprando. Es un índice muy pobre, muy pobre. Entonces, no voy a hablar más de la puerta fría porque habrá una entrada dedicada a ella. Pero el punto positivo es que vas buscando ese 1% que sí te va a comprar. Entonces, me dirás que si esta técnica de la puerta fría es tan mala, ¿cómo de buenas son las otras? Bueno, digamos que lo que deberías hacer es tratar de ver dónde se concentran tus clientes potenciales. Es posible que se junten incluso físicamente. Entonces, en un momento dado, puedes tener un montón de estos clientes aquí, reunidos, y ahí sí que podrás echar tus redes y captar bastantes más de ellos. Esta es una técnica que tiene mucho más, puede ser un 5, un 10%. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que haces traducciones médicas, piensa a ver y decide a ver en qué momento puede haber un congreso en el que haya varios o posibles de estos clientes a los que les pueda entrar y contarle lo que hago, los servicios de traducción que hago. ¿Vale? Bueno, otra posibilidad es que te reúnas físicamente con el cliente. Esto es una buena señal, es una buenísima señal. Y ya sabes por qué. Pues porque nadie quiere perder el todo. Tu cliente tampoco. Si tu cliente viera que iba a estar perdiendo el tiempo reunido contigo, pues seguramente te dirá que no. Tiene muchas otras cosas que hacer. O sea que se reúnes porque eso pinta bien. ¿Vale? Además, en la reunión se dan las condiciones ideales para que surja una comunicación auténtica entre tú y el cliente. Si antes has estado hablando por teléfono o por correo electrónico, seguramente habrás visto que hay muchos malentendidos. Desde que crees que ya tienes el pedido del cliente hasta que alguien se toma mal algo. En fin, hay muchísimos malentendidos. En una reunión podrás decirle muy claramente qué es lo que quieres o el cliente podrá decirte muy claramente qué es lo que necesita de ti. ¿Vale? Bueno, otra forma por la que pueden llegar clientes, que no está contemplada ninguna de las otras, es boca a boca. Cuando alguien te recomienda a otra persona para que contrate tus servicios, bueno, eso es lo mejor que te puede pasar. Eso es una buenísima señal de que estás haciendo las cosas como se deben. Bueno, pues más formas de llegar a los clientes, que ya lo vimos en la promoción, la cuarta P de marketing. Bueno, pues puede que tengas una página web, puede que tengas un blog, más si eres un traductor, puede que des conferencias. Esto está de verdad solo para los más selectos, pero bueno, también está esa posibilidad. El caso es que todas estas cosas harán que te aumente mucho la visibilidad. Y cuando te aumenta la visibilidad, los clientes potenciales te verán mejor. El caso es que llega un momento en que uno de ellos, en un momento dado, te pide un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? Pues un presupuesto es un documento en el que se detalla un montón de cosas. Una sería el concepto, por ejemplo, la traducción de inglés a español, la tarifa por palabra, por página, por imagen, todo lo que se vaya a traducir, debería estar aquí contemplado, en el presupuesto. Ahí incluirás los descuentos, recargos, los que tú quieras, recargo por urgencia, descuento por volumen, lo que tú quieras, o ninguno. El importe y los impuestos. Por favor, pon, incluye siempre los impuestos. Una línea dedicada al IVA o el cliente se lo puede tomar como que el importe que le has dado incluye ya el IVA. Entonces, para que no haya malentendidos, la incluyes. El presupuesto también incluirá el plazo de entrega. El que sea, el que hayas acordado con el cliente y que sea bueno para ti. Y el plazo de pago, súper importante, el que tú decidas. Puede ser 30 días, 60 días. En España ya no se puede poner más de 60 días. Tema legal, ojo. Puede ser al momento. Si haces traducciones juradas, pues te viene muy bien y yo lo haría al momento. ¿Vale? Entonces, todo lo que pongas tiene que estar en consonancia con el resto de la empresa. Por ejemplo, el comercial tiene que dar una tarifa que esté en consonancia con lo que le diga su director comercial. Lo mismo en cuanto a los descuentos, en cuanto a los recargos. ¿Vale? Luego, por ejemplo, en cuanto a que debes obedecer lo que te diga tu departamento financiero, estaría este tema súper importante. El plazo de pago, no puedes poner el que quieras, no puedes poner un año sin que tu departamento financiero se enfade contigo. Otro tema, por ejemplo, el plazo de entrega. Es muy importante que tu jefe de proyectos, tus traductores, tus revisores, en fin, que todo lo que hay detrás de ti, pues esté de acuerdo en que ese plazo de entrega es factible. Si no, se van a enfadar contigo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un presupuesto. Debería incluir todo esto. Y tú le haces una oferta. La oferta número uno. Puede haber negociación y que hagas una oferta dos, una oferta tres, una oferta cuatro. El caso es que llega un momento en que esta oferta cuatro se convierte en un pedido. El cliente te ha hecho un pedido. El cliente te hace una orden de pedido, te hace un encargo. Todos son sinónimos y todo significa lo mismo. Pedido, encargo, orden de pedido. Se puede decir de muchas maneras. ¿Y cómo te llega el pedido? Bueno, pues te puede llegar de varias maneras. Lo primero te puede llegar por correo electrónico. Es decir, el cliente te puede decir en un correo simplemente acepto el presupuesto. En tu mano está decir si eso vale o no. Yo lo acepto con clientes con los que llevo ya tiempo. Pero con clientes nuevos, pues quizás no sería lo único que deberías pedir. Luego te puede enviar un PDF en el que te envía una orden de pedido hecha automáticamente con algún programa especial estilo SAP o Navision. ¿Vale? O bien te puede enviar tu oferta firmada, sellada y escaneada. Esa sería una forma muy válida y de que estés seguro de que es un pedido bueno. ¿Vale? También te lo puede enviar por fax, aunque este método cada vez se usa menos. Y hay una tercera forma, que yo diría que también es muy buena, que es firmar un contrato. Aquí en este son unos papeles con cláusulas que las dos partes habéis acordado y se firma, se sella y esto es lo mejor que te podría pasar. El pedido también te podría llegar, digamos, verbalmente. Es una cosa que no te aconsejo. ¿Vale? Porque da lugar a equívocos. Puedes pensar que sí, que te está diciendo al cliente que sí, que adelante. Cuando en realidad es que no, que está pensándolo, que está muy decidido, pero ya sabes que estas cosas, al final, puede que sí o puede que no. Así que lo que yo te recomiendo es que le digas envíame, por favor, de alguna forma, de estas que te he comentado que son válidas. Envíame tu pedido en firme. ¿Vale? Entonces, con este pedido en firme, en teoría, tu labor comercial ya habría terminado. Pero te voy a demostrar con dos ejemplos por qué no es así. ¿Vale? Bueno, pues con el pedido del cliente entonces ya se puede empezar a traducir y se puede poner en marcha la maquinaria para traducir. Nuevamente te des aconsejo que empieces a traducir o que des la orden de traducir sin un pedido en firme. ¿De acuerdo? Bueno, el proceso de traducción es una caja negra donde entran unos documentos y salen otros. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Y este documento lo puedes enviar al cliente bien por internet, en un correo electrónico, bien por carta, mensajero, si se trata de una traducción jurada. ¿Vale? Bueno, aparte de estos documentos finales, el proceso de traducción lleva inherente dos cosas más, que son las que te voy a contar ahora, que como comercial no estás implicado directamente, pero sí que quieres estar enterado. Bueno, la primera sería la calidad. La calidad que está estrechamente relacionada con la satisfacción del cliente. Esto es lo que debes de conseguir, que el cliente esté así. Contento con el servicio que le has dado. El cliente, fíjate bien, va a comparar dos cosas que no puede comparar, pero lo va a hacer. Que son el servicio con el importe que le vas a cobrar. Si está así, es porque entiende que lo que le das vale lo que él va a pagar. ¿Vale? Entonces, entre este cliente satisfecho, uno que está regular y otro que está así, la diferencia es que este que está contento seguramente volverá a ti. Mientras que este que está descontento seguramente no volverá a ti. Como comercial quieres que vengan a ti, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes por qué tienes que estar atento a todo una vez conseguido el pedido. Pero aún hay otro motivo más. Y son los costes. Los costes, que se puede ver de dos maneras distintas. Una, si los costes son pequeños, ¿vale? Si son pequeños, está claro que tu beneficio va a aumentar. Y eso es lo que seguramente quieres porque tu variable, tu salario variable, depende de tu beneficio. ¿Vale? Fíjate que si quisieras disminuir mucho los costes, podría ser que la calidad disminuyera y entonces el cliente no estuviera satisfecho y entonces ahí perderías. Así que digamos que ahí hay un compromiso que por una parte te interesa que los costes sean bajos, pero no tanto que el cliente ya no quede satisfecho. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que has enviado al cliente sus documentos, puedes dar la orden de facturación. La facturación es otra vez un documento que envías al cliente. Básicamente tiene la información que le enviaste en el presupuesto, la información de facturación. El cliente recibe esta factura, la incluye en su sistema de facturación y en la fecha prevista, si todo está bien, pues tú recibes el cobre. El cobre y la facturación son cosas que pertenecen aquí a otro departamento que se llama financiero. Y te preguntas, ¿y por qué te cuento esto? Pues porque nuevamente hay una tercera cosa que te interesa saber de aquí. Y te voy a intentar explicar por qué. Bien, imagínate que hay una factura que se debería cobrar el 1 de enero. ¿De acuerdo? Y por lo que sea, esa factura, el 1 de marzo, aún no se ha cobrado. Entonces, la pregunta es, y alguien la tiene que contestar, es, si este mismo cliente te vuelve a pedir otro trabajo, ¿se lo presupuestarías y se lo harías o no? Bueno, pues tu director financiero te dará la respuesta y te dirá que sí o que no. ¿De acuerdo? Bueno, pues como idea de lo que hemos dicho anteriormente, me gustaría que vieras el proceso comercial algo parecido a lo que te pinto. Como una escalera que va subiendo peldaño a peldaño. No hay nada hecho hasta que llegues arriba del todo, pero vas consiguiendo hitos peldaño a peldaño, ¿vale? El primero sería este. Estás aquí abajo y no has empezado a hablar con el cliente o todavía no has conseguido hablar con la persona que quieres. El caso es que, digamos que todavía no has hecho nada, ¿vale? El siguiente, el segundo paso, el segundo escalón, sería cuando ya efectivamente has podido hablar con el cliente. En empresas grandes, ten en cuenta que esto significa hablar con la persona que te conviene, la que puede decidir sobre si te va a contratar o no, la persona que te puede decir si necesita tus servicios, ¿de acuerdo? Porque si hablas con quien no decide nada, no estás avanzando, ¿de acuerdo? Bueno, el tercer peldaño sería que acuerdas con este cliente que le envías información. Este cliente por lo que sea está interesado, mucho, poco o medianamente interesado y accede a que le envíes información, se la envías. Bien, otro peldañito más. Le has enviado esa información y confirmas que le ha llegado. Fíjate que todo esto son un pasito con otro pasito. Cada paso incluye el siguiente paso. Por ejemplo, le has enviado la información y acuerdas que le vas a llamar lo que a ti te parezca bien, al día siguiente, a los dos días. No muy tarde porque se le puede haber olvidado, pero bueno. Y así, pasito a pasito, vas avanzando. ¿Lo ves? ¿Vale? Un paso muy grande y que sería muy bueno es, por ejemplo, que te reúnes con el cliente. Así podrás hablar cara a cara con él y contaros las cosas sin malentendidos. Bueno, aquí luego hay un paso muy grande. Este, por ejemplo, podría ser el séptimo escalón, que el cliente está tan convencido que te pide una oferta. Aún queda mucho para el final, para que te haga un pedido, pero aquí en este momento te pide una oferta. Y eso es algo muy bueno, muy bueno. Y todo transcurre desde aquí hasta el pedido, que es tu objetivo. Este es tu objetivo. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que veas es que no tienes por qué sentirte totalmente preparado para empezar a subir esta escalera. Porque si no, nunca lo vas a empezar a subir. Puedes empezar, ya te digo, llamando. Y es pasito a pasito, pasito a pasito hasta que llegues a conseguir el pedido. ¿Vale? Estoy convencido de que te sentirás inseguro. Entonces, lo que tienes que conseguir es el impulso para subir al primer escalón. Y te lo digo más. Piensa, a ver, hazte tú mismo esta pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar en cualquiera de estos pasos? Que te diga que no. Que te diga que no necesita tus servicios. Eso no es nada. ¿Qué te puede pasar? Piénsalo bien. Mi objetivo es que empieces aquí a subir por esta escalera. ¿De acuerdo? Las conclusiones. Bueno, ya vimos que el departamento de comercial, el departamento de ventas, no es una cosa ahí aislada en medio de la empresa, sino que bebe de las aguas del marketing y en varias cosas, además. Una es, por ejemplo, el servicio. El servicio de traducción que le vas a dar. ¿Qué ventajas tiene? Esto lo tienes que tener muy claro. ¿Por qué eres mejor que la competencia? Tienes que saber tus ventajas. Otra cosa que te va a decir el marketing es quién es tu cliente. ¿Quién es tu cliente objetivo? ¿Vale? Esto lo vimos. Y luego tienes que tener muy en cuenta qué técnicas de promoción son las que más te convienen. ¿Vale? Porque tu objetivo como comercial es convertir un cliente potencial en un cliente real. Ese es tu objetivo. Y la tercera cosa que vimos es que después de cumplir tu objetivo, que es conseguir un cliente real, conseguir un pedido en firme, después de eso todavía tienes que estar atento a lo que hay en tu empresa. Ya lo vimos. El proyecto tiene que terminar bien y el cliente satisfecho. Tienes que estar atento a si tu jefe de proyectos te dice ese plazo que has puesto es muy pequeño. Nos vamos a complicar la vida con ese plazo tan ajustado que das. Dale uno más grande y lo mejor que puedes hacer es negociarlo con tu cliente. ¿Vale? Con tu director financiero si te dice que no le puedes decir a tu cliente que seguimos trabajando con él hasta tanto en cuanto no paguen las facturas pendientes, lo tendrás que hacer. ¿Vale? Como final de este vídeo quería dejarte un par de frases inspiradoras. La primera es de mi abuela. No te rías. La primera es de mi abuela que decía algo así relacionado con las relaciones amorosas. Decía algo así como el no ya lo tengo y voy buscando el sí. Esto es para que te animes a empezar a subir el primer peldaño de tu escalera. El no ya lo tienes. Entonces vas buscando algo bueno para ti. ¿De acuerdo? Y como segunda frase inspiradora quería que vieras esta que dice que eres lo que haces. No lo que piensas. Y esto es porque la huella que dejas en los demás, la impresión que vas a dejar en el mundo, tiene que ver directamente con lo que haces. Evidentemente tus pensamientos, tus emociones se reflejarán en lo que haces. Pero sinceramente lo que haces será lo que llegue al alma de los demás. Bueno, pues eso es todo. Ha sido una introducción a la gestión comercial. Cada concepto que hayas visto aquí, de verdad. Algunas darían para un artículo en el blog. Ya lo veremos. Y, por ejemplo, el del precio. Eso da para libros enteros. Así que esto es, de verdad, ha sido una introducción. Bueno, si te ha gustado y si te ha servido de inspiración, si te ha servido para que empieces tu búsqueda de clientes, entonces, de verdad, lo último que te pido, por favor, es que me dejes un comentario y que me des una alegría y me digas, hoy he empezado a llamar a clientes. Me he costado muchísimo. No me atrevía, pero he empezado hoy mismo a llamar a clientes. ¿De acuerdo? Pues un saludo entonces y hasta la próxima.